hola banda cómo están espero que se encuentran muy bien aquí les habla obama y tiene un nuevo vídeo para el canal esta vez un video bastante triste banda la verdad estoy muy triste por toda la situación que está pasando en mi país para los que no sepan lo voy a poner un poquito en contexto lo que está pasando es que el gobierno de nuestro país puso una reforma tributaria y la gente salió a protestar por ella la gente salió por sus derechos porque querían aumentar un iva que era un porcentaje que ellos ganan cuando nosotros nosotros compramos algo me entienden entonces eso lo que está pasando la gente salió a protestar porque éste nos van a cobrar más salud la comida este hasta la funeraria con otros nos vamos a morir también nos van a cobrar todo eso banda la verdad estoy muy triste por todo lo que está pasando y hago este comunicado banda para que ustedes nos ayuden para que por favor compartan esto el mensaje que estamos en peligro te están matando los jóvenes los están violando y a todos mis suscriptores de colombia les pido que no salgan de sus casas este después de las siete de la noche no salgan que los van a matar los pueden torturar los policías están matando y todo eso es dirigido por el gobierno de nosotros que el gobierno de nosotros es súper corrupto y nada banda prefiero que se queden en sus casas y no salgan a marchar por favor ya he visto gente que se ha muerto muchísimas veces lo mostraría pero creo que youtube me censuraría el momento este banda nos van a quitar también las redes sociales las comunicaciones y ese es el único medio mío con los con el que yo me puedo comunicar con ustedes es la única forma de yo decirles que estoy estamos en peligro no solamente yo también mi familia las familias de ustedes los colombianos que me ven todos estamos muy mal este va a haber muchas guerras en cali también está súper peligroso la gente que también está viendo de cali cuídense bastante yo sé que somos una comunidad muy pequeña banda pero en verdad espero que que todos absolutamente todos se cuiden sin excepción en verdad quisiera que todos los de otros países como que me ven de perú de chile argentina panamá costa rica todos ellos yo sé que es un porcentaje muy pequeño los que me ven pero por favor compartan con sus familia necesito que nos ayuden en verdad nos están matando a todos y todos por culpa de su de su presidente de los que lo siguen de los congresos todo eso va por ellos banda en verdad espero que me ayuden a difundir en serio con este vídeo compártanlo por favor yo sé que no es mucho lo que podemos hacer pero por lo menos puede llegar a alguien que nos pueda ayudar banda en verdad muchísimas gracias por todo el apoyo los amo se cuidan mucho y la verdad muchísimas gracias a todos los que van a ver este vídeo por favor compartan los necesitamos en serio en este momento los necesito más que nunca porque cuando ustedes necesitaron a mí para conseguir cosas yo los apoye van de ahora necesito que me apoyen también en verdad muy y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!